Hoy se recuerda con duelo la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y autoridades del ayuntamiento junto con elementos de seguridad, protección civil y la comunidad estudiantil del bachillerato José Vasconcelos realizaron un acto cívico e izaron la bandera media hasta en señal de luto en la plaza de armas del municipio de Atlixco. Posterior a los honores a la bandera se guardó un minuto de silencio. El ayuntamiento de Atlixco, guardemos respetuosamente un minuto de silencio en memoria a los fallecidos en este movimiento estudiantil. Perú Perú Posterior mind Tras este momento, el ayuntamiento cedió micrófonos a los estudiantes y en voz de uno de ellos se habló sobre el valor de la paciencia. La paciencia es el valor que nos hace como personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y advertencias con fortaleza y por ende sin lamentos. Esto es posible porque uno aprende a actuar acorde a cada circunstancia, moderando las palabras y la conducta en esos momentos. Es importante notar que la paciencia no significa solo esperar hasta que cambie la situación o hasta que alguien más haga lo que tiene que hacer. Tampoco es aguantar y acumular hasta que se explota un día. Tampoco significa soportar en silencio mientras se sufre. Por el contrario, una persona que en realidad tenga integrado el valor de la paciencia en sus sistemas de comportamiento y pensamiento será un individuo que ante situaciones desagradables sepa mantener el control de sus emociones y procesarlas de forma madura, sufriendo lo que deba sufrir, pero consciente de que el tiempo cura las heridas y que todo proceso tiene solución. Así la persona que vive pacientemente logra comprender mejor la naturaleza de los sucesos, solucionando cualquier conflicto de forma civilizada, creando paz y armonía. El que puede tener paciencia puede tener lo que quiera. Practiquemos el valor de la paciencia. Luego de esta participación, los jóvenes del taller de teatro de bachillerato Vasconcelos interpretaron una obra de teatro sumamente representativa y sin duda que erizó la piel de los presentes. Pueblo de México, quiero anunciarles, hemos sido tolerantes, hasta en excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo el mundo, ha venido sucediendo. ¡Y a soldar sabaco no eres nuestro amo! ¡Y a soldar sabaco no eres nuestro amo! Pero el presidente ordena la detención de sus líderes estudiantiles. No quería hacer la burla ni la humillación al dar una mala imagen ante la vitrina de la atención mundial. Pues se aproximaban las Olimpiadas de 1968, que los estudiantes no podrán poner en duda. ¿Quién? ¿Quién es? Al día siguiente, la plaza amaneció barrida y los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. ¡Ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal! ¡Cuidado! ¡Están disparando! ¡Gracias! El crimen estaba allí, cubierto con hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor de las noches, el tránsito, la vida y el crimen estaba allí. Habría que limpiarnos solo el piso. La memoria. Habría que quitarle los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos. ¡Que nadie llore! ¡Que no haya más testigos! Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera. Nos salpica, nos moja de vergüenza. ¡De vergüenza! Hoy, los estudiantes, las mujeres, los obreros y los derechos humanos siguen siendo tema de cualquier manifestación. El gobierno sigue apadrinando a los falsos héroes. El preso mexicano está firme. El desarrollo del país es ascendente. Las tiras cómicas, los criminales, los verdaderos asesinos de la televisión. Por eso hoy, 2 de octubre, recuerdo, recordamos que los estudiantes luchamos porque queríamos ser libres y seguiremos luchando por México hasta que la justicia se sienta entre nosotros. Por último, la regidora de grupos vulnerables, Evelia Mani Rodríguez, agradeció la presencia de los jóvenes y realizó la invitación a no olvidar tan trágico hecho y a seguir luchando por la libertad y evitar la represión social. Creo que la mayoría de quienes estamos aquí no vivió ni de cerca ese momento. Sin embargo, tenemos en el recuerdo, tenemos en la memoria todo lo que sucedió en esas fechas, todo el dolor que provocó a las familias, a los deudos y, por supuesto, a la sociedad en México. Y es un recordatorio también para que tengamos muy presentes estas luchas, para que tengamos muy presente que en nuestro país la conquista de los derechos, la conquista de muchas prerrogativas ha sido a base de lucha. Yo quiero felicitar a las chicas, porque efectivamente esto no debe olvidarse, esto debe permanecer en la memoria, es una actividad que tenemos que mantener siempre presente.